En estos seis años hemos pedaleado muy duro para tener una ciudad mejor conectada y mejor iluminada. Hoy tenemos 188 kilómetros de ciclovías. Los nuevos puentes de las Torres, Telles Cruces e Hilario Medina te ahorran tiempo. Y ahora León brilla más porque el 95% del municipio tiene iluminación LED. Seis años contigo y por ti. Héctor López Santillana, presidente municipal de León.